Saludos, señoras y señores. Muy buenas noches. Bienvenidos en este tiempo de Tertulia, en este programa informativo Noticias Torremolinos. Hoy, al igual que ya hemos hecho con otro anterior candidato, con Salvador González, y como también haremos con José Manuel Conejo, el tercero de los candidatos a decanos del ilustre Colegio de Abogados de Málaga, hoy vamos a hacer lo propio con la única candidata y que sería la primera, además, decana del Colegio de Abogados de Málaga. María Dolores López Marfil, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a Torremolinos Televisión. Muchas gracias. Tenemos muchas cosas de las que hablar, naturalmente que sí, hablaremos del proyecto que presenta, de la candidatura, porque son naturalmente muchos los letrados que participan en esa candidatura que abandera María Dolores, pero también nos gusta siempre conocer un poquitín también a la persona. María Dolores, sin hacernos eco del currículum vite tan extensísimo que yo tengo en mis manos, ¿qué es lo que le gustaría destacar? ¿Cuáles son esas parcelas de la trayectoria vital de María Dolores que sirven también para conocer un poquitín más a esa candidata? Bueno, pues abogada en ejercicio desde 1988, muy jovencita, por vocación, porque soy hija de letrado, y por gusto, aunque, bueno, entré en este mundo un poco de puntillas, no era lo que yo tenía pensado al inicio, pero cuando aterricé en él, la verdad que me gusta, me encanta, y creo que ahora puedo decir que lo llevo en la sangre. Aparte de esto, destacar, bueno, doy clases en el máster de la abogacía, y también soy profesora honoraria en la Facultad de Derecho, en la Cátedra de Procesal, y me encanta transmitir lo que es la experiencia, la práctica del día a día, a los que son estudiantes tanto de la facultad como del máster de la abogacía, que son ya compañeros en ciernes, son gente que va a empezar ya a trabajar, y la ley les exige que para poder colegiarse hagan este máster específico, y doy en el, digamos, en el apartado de Derecho Civil. Así que eso me encanta, y lo veo súper necesario para que puedan al final ejercer tal y como requiere el mundo que vivimos. En ese currículum he visto también que en algún momento ha estado relacionada con el mundo de la sanidad, siempre naturalmente desde el Derecho. Sí, 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 sí. Empecé dando clases para la empresa pública de emergencia sanitaria, como formadora en todo lo que eran los aspectos jurídicos dentro de los cursos que se organizaban de otras materias, todo lo que era la parte jurídica, pues lo hice yo, y luego he estado de asesora en el Colegio de Médicos durante, creo que un plazo de tres años o así, llevando todo lo que eran los pleitos de los médicos del colegio. Y en el mundo del Derecho, propiamente dicho, ha tocado muchos palos, ¿no? Muchos. Todos, pero gran variedad de esos aspectos que en realidad conciernen al mundo del Derecho, y que son todos, ¿no? Porque todo está regido por la ley, por el Derecho. Sí, yo me gusta decir que soy abogada generalista. Un abogado tiene que ser completo en su formación, aunque luego lo que más tocas lo hacen los clientes, ¿no? El cliente te demanda un cierto trabajo y es el que más te va a tocar o a estudiar o en el que te vas a desarrollar. No me gusta decir soy especialista en tal materia o en tal otra, porque yo creo que eso de especialista, esa cualificación no hay nadie que te la pueda dar, sino que simplemente te distingues por dedicarte más a una materia que a otra. En mi caso, yo llevo mucho civil, penal y matrimonial, porque, a ver, he estado en un bufete con compañeros hombres y como que no les gustaba mucho esa materia. Y todo el que entraba por la puerta, bueno, pues que lo lleve ella, ¿no? Y al final, pues, vas determinándote en unos más que en otros, pero yo creo que cuando llega un cliente tú tienes que saber darle todas las claves para defender su tema, ¿no? Y esto lo que te obliga es a estudiar mucho, a estar preparado y cuantas más materias domines, pues más completo serás como abogado. Y es determinante. Es verdad que hay ciertos despachos que lo que hacen es que ubican a nuestros compañeros en ciertas especialidades, uno es especialista en tal cosa, el otro especialista en tal otra, para intentar dar un asesoramiento global, lo cual está muy bien, pero esos compañeros, en el momento que pasan un tiempo dedicándose a determinadas materias, lo cierto, nos pasa a todos, es que el resto lo olvidan y cuando le piden un asesoramiento en otro tema distinto, lo que sucede es que tienen que desviar a un compañero que sea especialista en ese otro tema porque lo has olvidado. Y pienso que nuestra formación debe ser muy completa, estar preparados para, por lo menos, poder evacuar cualquier tipo de consulta que te haga un cliente en un momento dado. Y para estar preparados para cualquier contingencia, incluso mundial, María Dolores. Estamos en época de pandemia, algo que a todos nos está condicionando, también al mundo de la abogacía, también a los colegios profesionales, y precisamente de ahí se derivan muchos de los problemas que estamos viviendo hoy y relacionados con aquellos asuntillos que todos podemos tener en un momento dado y que requieren de la presencia de un abogado. A ver, la pandemia, lo que yo me voy a centrar es en lo bueno que nos ha traído y no en lo malo porque, bueno, todos sabemos que la justicia no es un problema que ha generado la pandemia. La justicia tiene unos retrasos desde hace tiempo que eso no viene generado por la pandemia. Eso es que no tenemos los suficientes medios como para tener una justicia eficiente. No los tenemos. Y además no está previsto que se nos den porque si examinamos los presupuestos generales del Estado pues siempre vemos que hay una carencia, estamos casi los últimos en el ranking de qué es lo más importante a los niveles estatales. Pero aparte de eso, la pandemia ha generado una sobrecarga de trabajo. ¿Por qué? Porque se ha paralizado todo un tiempo. Cuando tú paralizas lo que haces es acumular. Pero yo decía que me quiero quedar con lo bueno y es que cosas que antes pensábamos, antes de la pandemia, que no se podían realizar, como por ejemplo hacer un juicio por el sistema circuit, se ha llevado a cabo. El hacer una videoconferencia mediante un auxilio judicial que eran tan escasas ahora es la tónica general. Es decir, nos ha traído que se apliquen unas técnicas o una innovación a los que son los procedimientos judiciales que van a acelerar el proceso. Y ese es nuestro problema. A ver, nosotros tenemos una justicia lenta, tardía y en muchos casos mala. ¿Por qué? Porque se van desvirtuando los objetos de los procedimientos cuando se dilata el proceso en el tiempo. Eso se va desvirtuando. Lo que queríamos al principio, a lo largo de ese procedimiento, se han ido sobreviniendo varias circunstancias que ha desvirtuado lo del inicio a lo que nos encontramos al final. Por lo cual, esa justicia que obtenemos mediante la resolución última no se adecua a lo que en ese momento vamos a necesitar. Y esto es lo que pasa. Si aplicamos esas técnicas, si vamos acelerando trámites de dentro del proceso, nos encontraremos que la justicia se pueda hacer más rápida, más eficiente y mejor. Me acorde de un escalofrío, María Dolores. Cuando ha dicho eso de justicia mala, tenemos una justicia mala. Eso es... Mala por lo que he explicado. Sí, sí, sí. No quiero que se entienda en otro sentido. A ver, la justicia depende de una persona, que en este caso es el juez, que es el que tiene que determinar sobre el procedimiento. Jueces hay de todos tipos, igual que abogados hay de todos tipos. Según nos venga esa resolución última, nos va a parecer mejor o peor. A ver, en un procedimiento hay dos partes y siempre hay una que no va a estar de acuerdo con la resolución que nos den. Eso no quiere decir que esa resolución sea mala. Es más, a mí me han dado sentencias tan bien motivadas y tan estudiadas que, aunque me haya venido mal, he tenido que reconocer la labor y el trabajo que ha hecho ese juez. Igual que me han dado otras de dos paginitas, corta y pega, que ni siquiera los nombres correspondían. Esas sí son malas. Y lo tengo que decir aquí. Aclaración hecha. He leído en algunos de los aspectos que conforman su programa a la hora de presentarse como candidata que, precisamente, buscar soluciones, está escrito negro sobre blanco en la página web, buscar soluciones a los problemas existentes y ponerlas en práctica. Y, además, adaptarse a la era digital. Un poco lo que estaba mencionando de esos sistemas que pueden ayudar a agilizar un poquitín esta tan lenta justicia. A eso nos referimos en el programa. A ver, pero tenemos que empezar por nosotros. Dentro de nuestro colectivo hay muchos compañeros que todavía, porque es que la tecnología y la innovación nos ha abasallado, ha pasado por encima nuestra. Ha llegado muy rápido y, además, se ha ido modificando constantemente. Con lo cual, a día de hoy, tenemos muchísimas herramientas que son tecnológicas y que hay muchísimos compañeros de nuestro colectivo que no saben utilizarlas. Y me incluyo. O sea, a mí han llegado algunas cosas que compañeros jóvenes me dicen, oye, es que está esto, está lo otro. A eso me refiero. A ver, nosotros tenemos que formar al colectivo en nuevas tecnologías. Y lo tenemos que formar para que sean más eficientes y den un resultado mejor al justiciable o a toda la persona que demande nuestros servicios. Y eso es lo primero que vamos a hacer nosotros. Pero no solo con respecto a eso, sino cómo funciona nuestro colegio desde dentro. Si nosotros examinamos la web que tenemos actualmente, con la que trabajamos, es una web muy mala. Es poco intuitiva. Está obsoleta. Hay muchísimos espacios vacíos de contenido. Eso hay que mejorarlo. Hay que adaptarlo. Luego podemos aplicar una serie de plataformas que están a nuestro servicio para hacer los reciclajes en los turnos especiales, para facilitar la conciliación. Y no solo la conciliación, sino facilitar el trabajo a compañeros de delegaciones que se encuentran lejos y que los cursos que se dan deban ser presenciales. No tenemos por qué hacerlos presenciales cuando disponemos de esas herramientas técnicas para poder hacerlos online. Todo eso es lo que nosotros queremos facilitar y queremos poner en marcha. Y centrarnos en mejorar la atención al colectivo y al colegio, dotar de todas las herramientas, sobre todo de ese tipo. Por eso, cuando yo digo, tenemos un equipo muy diverso porque viene gente joven que mira un poco más allá que nosotros, porque mira al futuro. Y al mirar al futuro se están adelantando a proporcionar todos esos medios técnicos a la hora de modernizar nuestro colegio y que nos sirva a todo el colectivo por igual. Equipo muy joven en su candidatura que ha llegado a calificar, lo tengo anotado como abogados de trinchera. ¿Qué significa eso? Abogados de trinchera no es ser joven. Abogados de trinchera es que vestimos toga y pateamos los juzgados. Abogados de trinchera somos los que sufrimos la justicia desde que salimos de casa hasta que volvemos a casa. No estamos a otros niveles. A ver, yo me refiero cuando llevas un asunto y lo sufres como si fuera tuyo. Y además, todos los días luchamos con procuradores, con funcionarios, con jueces, con fiscales. Eso es ser abogado de trinchera. Hábleme un poco más de esa candidatura, de esos compañeros que están con usted, no sé si al lado, si arropándolas, si formando todos un único ente. Nuestra candidatura es un único ente, como acaba usted de definir, porque es una candidatura que está basada en un equipo. No es personalista en absoluto. De hecho, nuestra candidatura se llama Somos tu colegio y es una candidatura donde se ve incluso la foto, una imagen vale más que mil palabras. Nosotros formamos un equipo. Alguien tiene que ir a cabeza y en cabeza voy yo, pero todo el mundo empuja, todo el mundo trabaja y cuando nosotros nos planteamos en un principio hacer una candidatura, estaba claro que el perfil tenían que ser buenos compañeros, buenas personas y tener ilusión por llevar a cabo un proyecto con unas mismas directrices y eso es lo que cumplen todos estos compañeros. Son compañeros de distintas delegaciones, hay gente que tiene despacho en Málaga, hay otros que lo tienen en Vélez, otra que tiene en Coim, gente de Marbella, es decir, nosotros queremos tomar el pulso a lo que sucede en todos nuestros partidos judiciales para dar una mejor respuesta a las necesidades que nos vaya planteando el colectivo. No me he mencionado ni Fuengirola, allí donde... Fuengirola vamos tres. Claro, ni Torremolinos. Y Torremolinos, precisamente, de Torremolinos llevamos a nuestro vicedecano, que es Juan Ricardo Ruiz Rey, ha estado aquí ocho años de delegado presidente en Torremolinos y conoce muy bien este partido, le preocupa mucho este partido y, por supuesto, Torremolinos lo vamos a tener muy presente si llegamos a Junta de Gobierno. Este partido es este partido judicial, ¿no? Este partido judicial. Como se denomina esta zona. Están ustedes, además, ahora mismo, las elecciones serán en octubre, pero su candidatura la están formando, creo que, desde el pasado mes de febrero, o por lo menos están empezando a trabajar por ella, porque la situación actual de la Junta es tremenda, ¿no? ¿Llevan cuánto? ¿Dos años en interinidad la presidencia actual? No. A ver, nuestra Junta de Gobierno tiene un decano desde hace ocho años. Ajá. Y, a ver, no. Este proyecto empezó desde hace tiempo. Yo he sido diputada de Junta y, bueno, siempre tenía la cosa de que teníamos que preparar una candidatura para algunas elecciones, no fueron en las primeras después de dejar yo la Junta, pero sí es cierto que nosotros llevamos más de un año preparando este proyecto. Y, en febrero, es cuando nos hicimos estas fotos. Es decir, las fotos que salen en nuestras carpetas están hechas en febrero. Nadie podía imaginarse que venía una pandemia y ahí, pues, teníamos todo un calendario previsto de reuniones con los compañeros, una campaña, vamos, totalmente hecha al dedillo para poner en práctica y todo se nos vino abajo porque lo cierto es que la pandemia nos rompió todos los esquemas y nuestro equipo en febrero había salido completo. Es decir, nosotros salimos candidatura completa con programa completo publicado en la web desde febrero. y hemos sido la primera candidatura que ha presentado sus avales y su postulación. Por eso, cuando se hizo ayer salió la proclamación, vamos en primer lugar porque fuimos los primeros que presentamos. La transparencia, yo creo, que en nuestro equipo es lo primero que ha brillado dentro del equipo porque no nos hemos escondido, hemos presentado todos nuestros candidatos, todos nuestros programas y un programa estudiado y detallado. No voy a sacar un poco ahora, después sacaré otro poco y luego a ver qué me invento para sacar y cubrir el trámite. No ha sido así. Esto está hablado con muchísimos compañeros, tenemos una experiencia institucional porque muchos de los que van en el equipo o han estado en comisiones, en secciones, han sido delegados, es decir, gente muy pegada a la institución que sabe muy bien en lo que está trabajando y sabe qué es lo que nos demanda el colectivo. Y así se ha hecho el programa que no está cerrado. Es decir, nosotros cuando nos entrevistamos con los compañeros lo primero que le dejamos sentado es que oye, estamos abiertos a sugerencias, donde veáis una carencia hacérnoslo llegar que nos haremos eco. Y el filtro que vamos a utilizar para poner en marcha cualquier medida cuando lleguemos será todo lo que beneficie al colegiado. Es decir, nosotros cuando nos sentamos a hacer un programa lo primero que pensamos es ¿para qué sirve el colegio? Aquí hemos montado un club que todos pagamos nuestra cuota pero ¿para qué sirve el colegio? El colegio debe dar atención al colegiado y para ello desde luego tienes que tener al colegiado siempre presente con lo cual ninguna medida que no pase ese filtro la vamos a poner en marcha. Todo lo que beneficie al colegiado es la medida que va a adoptar cuando estemos juntas si nos votan los compañeros y nos dan su apoyo. Vamos ahora precisamente con esas sedes colegiales que están cerradas por un mor de la pandemia y precisamente ahí es donde y por eso le he formulado esa pregunta en relación a la situación de interinidad porque en el último escrito que he encontrado suyo de 8 de septiembre transformando la abogacía malagueña uno de los comentarios del día 11 hacía referencia precisamente a la realidad que estamos viviendo con la actual junta que aún estando en situación de interinidad nos está perjudicando muchísimo con la decisión de cerrar las sedes colegiales. Bien lo que me refiero de interinidad es desde que han dimitido los compañeros que se presentan en la candidatura continuista que es la que encabeza José Manuel Conejo esos son los que están en interinidad y vamos a ver es que no tiene mucho sentido que nosotros estemos diciendo que nos entiendan en los juzgados que abran los juzgados que nos consideren operadores jurídicos porque nos han puesto una pantalla y hay que llamar por teléfono para pedir cita previa y poder ir a un juzgado aunque ya esto parece ser que se ha resuelto con el último decreto pero nuestras sedes las mantenemos cerradas a ver yo presenté un escrito no sé de las otras candidaturas no he tenido noticias de que nadie lo haya solicitado pero yo sí presenté un escrito a nuestro colegio diciendo ¿por qué no se abren nuestras sedes? porque es muy lamentable que estén los compañeros en la ciudad judicial de Teatinos sentados en los bancos que hay por los pasillos esperando entre juicio y juicio o revisando su expediente sentado en un pasillo expuestos a la pandemia igualmente porque nuestra sede está cerrada o que llegue un compañero a lo mejor de Ronda de Estepona o de Nerja y tenga que hacer una fotocopia que muchas veces los clientes cuando vamos a juicio nos traen alguna documentación con la que no contábamos y tenemos que presentar copia para las demás partes y tienes que hacer una fotocopia y allí no hay donde hacer una fotocopia porque está la sede cerrada es decir nosotros no podemos demandar de otros lo que no estamos haciendo nosotros mismos eso es lo que yo me refería vamos a ver vamos a poner un poco hay que mirarse un poco el ombliguito y tenemos que hacer todo lo mejor para nuestro colectivo que hay que desinfectar y limpiar pues como en cualquier otro organismo público tendremos que adoptar las medidas para no contagiarnos pero oye haciendo uso de lo que es nuestro haciendo uso de lo que es nuestro en otro sitio todavía es más lamentable la situación yo tengo despacho en Fuenjirola como usted me decía antes y en Fuenjirola yo he tenido juicio y hemos estado en la calle en la calle hasta que no ha llegado la hora del juicio no nos han dejado pasar y hemos estado todos a pleno sol bueno hoy ya hace fresquito por fin pero la verdad que en pleno verano porque como usted bien sabe agosto nos lo han dejado este año hábil hemos tenido señalamiento y hemos estado con peritos con testigos los procuradores los letrados y las partes todos fuera apelotonados porque nadie podía entrar en las dependencias judiciales hasta que no llegara la hora de su juicio y así no estamos expuestos claro que estamos expuestos estamos peor que si nos consideran por lo menos a la altura de ser un operador jurídico y se nos dan las mismas facilidades para estar dentro de una sede judicial que a un juez a un fiscal o a un funcionario si es que no pedimos más es que nosotros cuando vamos a un juzgado no vamos para molestar a nadie vamos para hacer nuestro trabajo simplemente no ha tenido conocimiento de que esas otras candidaturas hayan presentado algún escrito al respecto pero seguro que tiene sí idea más o menos de cuáles son los pilares no lo voy a preguntar por ellos porque nos haga una comparación o una comparativa de las tres candidaturas pero sí por los pilares de su proyecto creo que habla de protección del colectivo de cercanía y también de interactividad interactividad transparencia racionalización económica yo creo que nuestros pilares son muchos y como ya explicaba antes con el objeto central del colegiado nuestro colegio es el quinto de España es un colegio importante y creo que debemos tener eso en consideración cada vez que ponemos algo encima de la mesa con respecto al colectivo y la interactividad a lo que nosotros nos referimos es a dos cosas fundamentalmente a que todo colegiado se sienta participe en su colegio y segundo a que haya herramientas tan fáciles de utilizar como que tú puedas llevar en tu móvil es que he ido a mirarlo pero no lo tengo aquí lo tenemos siempre lo tenemos siempre cerca pero esta vez por respeto lo he guardado en el bolso está lejos pero que puedas tener en tu móvil tu colegio y cualquier gestión que tú puedas hacer con tu colegio lo tengas en una aplicación que te facilite la intercomunicación y no solo con el colegio sino también con tus propios compañeros necesitas localizar a alguien hablar con alguien y que a pesar de que ahora mismo hay una app que falla muchísimo porque la hemos estado utilizando estábamos pendientes de que nos dieran el censo la junta electoral pero a fecha que estamos cuando ya hemos sido proclamados aún no nos han hecho llegar el censo colegial cuando otras candidaturas están mandando ya su newsletter y toda su información y propaganda a todo el colectivo y nosotros todavía pues no se nos ha hecho llegar el censo eso es una denuncia que tengo que poner también encima de la mesa bueno pues nosotros si tendremos una aplicación que sea efectiva y que nos dé lo que necesitemos en un momento dado siempre con el respeto de la ley de protección de datos obviamente cuando ha buscado ese teléfono se ha encontrado con la mascarilla en estos tiempos que nos está tocando vivir dicen María Dolores que vamos a salir mucho mejores de esta situación ¿usted qué le parece? ¿qué opina? yo no creo que ni mejores ni peores a ver somos como somos y cada uno es como es podemos limar pero cambiar 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 somos muy animal de costumbres yo creo mejores con mejores costumbres pues depende de la persona depende de los propósitos de cada cual con lo que he dicho antes con mayor facilidad para poder tener una apertura de miras y ver que podemos utilizar otros medios y otras herramientas posiblemente sí pero la persona como persona el que de una manera yo creo que difícilmente cambia y usted nos conoce bien porque conoce mucho de las miserias ¿verdad? también por supuesto de aquello bueno que tiene el ser humano María Dolores estamos finalizando de hecho estamos ya fuera de tiempo pero antes me preguntaba cuál era su cámara es el momento si quiere trasladar algún mensaje concreto porque Anastor Molinos Televisión nos consta lo ven muchos señores letrados de toda la provincia de Málaga ahí la tiene para lo que usted quiera bueno pues compañeros nada más que deciros que me conocéis bien tenéis en la web www.somostucolegio.es nuestro programa abierto como he dicho antes para todas vuestras sugerencias y tanto el equipo que yo encabezo como cada uno de ellos estamos a vuestra disposición para cualquier duda y lo que necesitéis quedamos como siempre digo a la expectativa de que nos propongáis lo que creéis que el colegio necesita y nos haremos eco de vuestras sugerencias ya sabéis el día 28 de octubre votad candidatura somos tu colegio gracias María Dolores López Marfil Lola para muchísima gente para muchos compañeros primera candidata por cierto y ya es la última cuestión nunca ha habido una candidata mujer ha habido candidatas yo soy la tercera así que a la tercera va la vencida espero contar con el apoyo ha habido dos compañeras que me han precedido y han sido una hace ya bastante tiempo y en las elecciones del 2012 estuvo Fátima Molina y no han tenido suerte esperemos que esta vez como ya decía soy la tercera que se rompa un poco ya la esa concienciación que tenemos de que debe ser un hombre quien administre nuestro colegio y dar una oportunidad a ver cómo se hacen las cosas cuando encabece una mujer son 244 años de vida de nuestro colegio y bueno sería un hito y no solo en el nivel de Málaga sino en Andalucía yo creo que también lo marcaría bueno pues puede que hayamos conocido a la sí primera decana del ilustre colegio de abogados de Málaga en estos momentos candidata gracias Lola muchas gracias a vosotros por acogerme aquí y darme este trato tan fantástico gracias gracias seguimos en Torremolinos Televisión